La medida fue anunciada en momentos de cuestionamientos a la institución por las acciones captadas en video, donde se observan agentes en actos calificados por la ciudadanía como excesos y que la Jefatura Policial define como violaciones a protocolos establecidos para la detención de personas. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el anuncio de la policía fue recibido con escepticismo, al tiempo que la entidad consideró que lo que realmente necesita la uniformada es un cambio en la cultura y la formación de los agentes. Nuestro más sincero deseo, y creo que ese es el sentir de la mayoría de los dominicanos, es que esto se cumpla. Ahora hay una realidad en términos de estructura mental. Con ello hay que trabajar en la parte de cambiar la cultura de nuestros policías en cuanto a estar en condiciones de saber que la vida está ante todo. Mientras ciudadanos entrevistados por SIN mantienen opiniones divididas sobre el tema. Eso no tiene sentido, eso es ponersele en bandeja de plata, una balita de gomita, que le pase el dolor al otro día y después, ¿qué pasó? Yo creo que si hay una forma de dar una lección en que los tigres, o ya sean serios, porque a veces hay serios que tienen una actitud violenta, que si hay una forma de tranquilizarlo y después analizar y que las cosas salgan bien, yo creo que sí que está bien. Además de portar armas no letales, las actuaciones policiales serán grabadas y documentadas como parte de las iniciativas de cambio. Ustedes saben que es un asunto de presupuesto, no a todas las unidades le vamos a poner de una vez, pero ni a todos los agentes de una vez, sino progresivamente. Eso está dentro de lo que es el cambio de cultura policial. De acuerdo al informe anual de la Comisión de Derechos Humanos, en el año que recién concluyó, se reportaron 130 muertes de presuntos delincuentes en intercambios de disparos con los uniformados. Rocío Quiroz, Noticias S.I.N.